Hoy vamos a dar a Choppy un bañito relajante, para eso nos ayudará mi madre. Primero comprobamos que la temperatura del agua sea tibia y solo la llenamos un palmo. A continuación metemos a Choppy con mucho cuidado. Primero con el agua que tenemos en la bañera le vamos limpiando y mucho cuidado con las orejas, que no le entre agua. Mucho cuidado. Le limpiamos sobre todo la cola, las uñas, la barriguita, que ahí se acumula mucha suciedad. Vaciamos la bañera y le damos directamente ya al chorro. Y por último secamos a nuestro hurón y dejamos sobre todo que se vuelva loco. Mirad lo contento que está. De loco.